Fue apresado este lunes por miembros de la Policía Nacional, el nombrado Pablo García Hernández mejor conocido como Yori 999, quien se encontraba prófugo desde el primero de enero, tras ser uno de los presuntos autores de haberle dado muerte al joven Rubén Castillo Familia en las Matas de Farfán. El acusado fue capturado en el sector Los Girasoles del municipio Los Alcarrizos, mientras se encontraba compartiendo en un establecimiento comercial del referido sector. Por la muerte de Rubén Castillo se encuentra apresado el nombrado Mario García, padre y cómplice del recién detenido y del aún prófugo Yensi Francisco García Hernández, a quien las autoridades llaman a que se entregue por la vía que entienda. El hecho ocurrió la noche del primero de enero, cuando Castillo Familia llegaba a su residencia. Tras desmontarse de su vehículo, fue atacado por Mario García y sus dos hijos.